Bueno, lo primero, hemos hecho un balance entre nombramientos de diplomáticos de carrera con otros diplomáticos. Hay que recordar que el nombramiento de embajadores a partir de la Constitución corresponde al Presidente de la República. Y yo, siguiendo la Constitución, he procedido a nombrar. El señor Yorca tiene una gran capacitación en varios campos y es un digno representante para Costa Rica, sucediendo a don Román. Don Román es un bioquímico, PhD en bioquímica, e hizo un inmejorable trabajo político en las relaciones bilaterales de Costa Rica y los Estados Unidos. El pedido a don Román es continuar con ese trabajo. Y de hecho, a mí me complació mucho que tuvieran una transición ellos dos muy oportuna, porque compartieron información. Fue un cambio de institución a institución, por decirle así. Ha tenido una transición que ha sido larga y un relevo que en ambas instituciones preveo que va a ser muy positivo.